¿Cómo puedes imaginar que aún te espero? Que el tiempo pasó dejando atrás lo que fueron recuerdos Que aún no puedo olvidar, eres tú No quieres aceptar que todo terminó Entonces toma tus cosas, cierra la puerta, vive en el pasado Toma tus cosas, cierra la puerta, asunto terminado Solo te digo nene, hey, 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 hey Soñar cuesta gratis, pero despierto Nene, nene, es mucho más fácil Si aún te apresa ese amor que alguna vez fue Transformarás en amargura y dolor tu sueño tan deprisa Que aún no puedo aceptar, eres tú Mi corazón dejó el dolor para buscar la luz Que no haces, toma tus cosas, cierra la puerta, vive en el pasado Toma tus cosas, cierra la puerta, asunto terminado Solo te digo nene, hey, hey, hey Soñar cuesta gratis, pero despierto Nene, nene, es mucho más fácil No, 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 no. No, 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 no Hey, 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 nene, nene, es mucho más fácil, si aún te acuerdas a ese amor, alguna vez puedes, te transformarás en amargura y dolor, tu sueño tan deprisa, quien aún no puede aceptar, eres tú, mi corazón dejó el dolor, para buscar la luz, y entonces toma tus cosas, cierra la puerta, vive en el pasado, toma tus cosas, cierra la puerta, asunto terminado, solo te digo nene, hey, 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 soñar no está gratis, pero despierto, nene, nene, es mucho más fácil, solo te digo nene, hey, 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 soñar no está gratis, pero despierto, nene, nene, es mucho más fácil,